Me gusta creaciones a distancia, el como no, el latido, el padrón, la décima, el cálizos. Si ya estoy tranquilo dentro del hábitat, sentado en una de las dos cajas de disco, si sueltas pertenencias al principio son un fisco, pero el tránsito por sitios es beneficioso, el ocio hermoso pero cansa, el dolor es como el látigo que añoras cuando falta, suena la alarma de la huida, al despertar que imaginaba, rica y currada degustación, haciendo lo que a uno le sale, se marchita nuestra lástima, a veces incluso extremas, ahora las prácticas dan vida, hasta un puente, otra ciudad, otra montaña, otra recóndita, demostración de la diversidad, que percibo que me cura las heridas, de la soledad, añoranzas evitadas por sentir un déficit de mi fluido, lo mejor es que lo olvides. Si, si, hazlo, acomódate a las nuevas sensaciones, colchones, tablones, borriquetas, piezas que levanto con el cálido, y acomodo mi habitáculo, atemporal en este caso, y pa' siempre, si el tiempo fue algo pa' ti, coge, pétate y vete de aquí a otra órbita, intenta diluirte y perderte, no moleste, marcos y la P ponen la base, alumnisaje sin polvo que levante semejante nave, movimientos migratorios necesarios y sin nostalgia, por ahora, lo curará, que mente quiebre a veces, es necesario el ser así, y Gami ya lo dijo, así salí de costa y los dejé allá a lo lejos, sentimientos pasajeros, cogí el ángel y me trajo a la ciudad, a la calor. Yo, quise salir al exterior y conversar con el ajeno, armarla y no envejecer, el ansia por movernos a lo largo de todo el mundo, nunca salgo de mi asombro cuando tengo esa profunda sensación de bienestar, que tal decir, ¿dónde estoy? Soy un ente escrito en un formato digital y casi plano antes que nada, retransmite sobre un ritmo carismático, retazos de unos hábitos proscritos, tachados por humanos más estables, lo avalentos crudos, cuestionables, confórmame con pocos y bien vale, pero le pido mucho más al mundo de lo que sé que puede darme, entonces la meta está ahí, si al alcance de la mano y de todas las situaciones que puedan hacerte esto algo bonito. De mi alma, de mi hábitat, 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 de mi hábitat, de mi alma, de mi alma, de mi alma, de mi alma. Movimientos migratorios, dormitorios vacíos, transmigran de su mundo al mío, no demandan desafíos, se acoplan, se expanden, empalman culturas, es salvaje mestizaje. Movimientos migratorios, dormitorios vacíos, transmigran de su mundo al mío, no demandan desafíos, se acoplan, se expanden, empalman culturas, es salvaje mestizaje. Es salvaje mestizaje. Veme, hábitat. Veme, hábitat.